...las incidencias que afectan a la relación jurídico-procesal, una que tiene que ver con la persona, el señor Pérez de la Fiscalía, en la que se hace una presunta, a la vista de su señor Fiscal, ¿algo que va a manifestar? Gracias, señor Fiscal, señor Martín. Nada, 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 nada. Y por último, para facilitar la oficina judicial, presentaré un buen escrito que se ha destacado. Eso, obviamente, que era de suyo, ¿no? ¿Qué? Gracias. Yo le libero, si está... El presidente que ha dado esto, para escuchar a los campañas, etcétera. Usted ha trasladado el auto de la bus con el seguro que se ha dictado. Bueno, gracias, señor Fiscal, ya según dice que tiene que ver con el... Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No puede abandonar la sala.